El festival hoy me inspira Y hoy mi bello Altamira, señores, está presente Ya ustedes escucharán, el huapango interpretamos Cantores de Champañán, a Tantoyuca ya llegamos, que venga el huapango Soy puro Tamaulipas, vengo Soy puro Tamaulipas, vengo Soy puro Tamaulipas, vengo Yo no vine a ver si puedo, si no, porque puedo, vengo Quien quiera lavo y tracho, y en cualquier campañero Soy puro Tamaulipas, vengo Soy puro Tamaulipas, vengo Soy puro Tamaulipas, vengo En el sueño, la muerte me voy de paso Siempre con la que le tengo, corriendo y echando un lazo Ay, 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 dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya Si fuera Tamaulipas, allá por el mes de mayo, allá por el mes de mayo Si fuera Tamaulipas, si fuera Tamaulipas, verás a las gancheritas, todas contando a caballo Te vayas a la vez, te vayas a edad, porque todas te engañan Ay, 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 dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya Gracias.